Un día muy, muy especial, tal vez un tantito complicado, eso es lo que tenemos en este miércoles 22 de febrero. Muy buenos días, yo soy Kiki Zalacren y los saludo y les pido que hoy tengan paciencia, que tengan mucha calma cuando van a estar tratando con sus hijos, con la familia, con el colega y sobre todo con el jefe, porque definitivamente podría ser que hoy ponen un tantito esta paciencia a prueba. Muy bien, pues aquí estamos y estamos platicando de qué precisamente de la combinación astrológica que tenemos y estoy viendo que ya se está conectando a alguien. Laxman Kaki, good morning to you, it's nice to see you here. Y bueno, pues él no habla español, pero me encanta que está aquí, él lee todas mis numerologías y mis locuras también tal como ustedes y de muchas partes del mundo. Bueno, pues, ¿de qué hablamos el día de hoy? Astrológicamente hablando, pues tenemos una posición en oposición opuesta, vamos a decirlo así, es un square, como decimos en inglés, porque tenemos la acción de Pluto, tenemos Urrano, tenemos Júpiter, tenemos Marte y la luna en Capricornio y todo este concepto de estos diversos planetas actuando junto hoy hace que la verdad es bueno ir un par de pasos hacia atrás, de tomar una posición como de observador, un poquito de observador, eso sería excelente para analizar, para reflexionar también, por supuesto, con la numerología 7 que tenemos el día de hoy sobre la vida en general, nuestra vida, el trabajo, la familia, las relaciones en general, cómo me llevo, cómo podría mejorarlo. Y bueno, pues, si hay luchas de poderes, pues simplemente, este, pospóngalos para otro día. Bueno, eso es lo que quiero decir el día de hoy, pero hoy el tema es súper interesante y ese tema lo tenemos también porque en el workshop del sábado pasado, practicamos también de los tatuajes, así es, los tattoos, así, los tattoos. Y me encantaría saber si ustedes tienen un tattoo. Compártanlo aquí conmigo. Hoy lo que quiero comentar un poquito, analizar un poquito es esa gran moda de tener un tattoo y cómo se sienten con esto y cuál podría ser el punto de vista Feng Shui cuando tenemos tattoos. O si están tal vez a punto de ponerse un tattoo, pues aquí compártanlo con un mensaje. Por favor, nos encantaría, me encantaría y también a toda la audiencia les encantaría saber un poquito más qué es lo que piensan, cómo se han sentido y sobre todo también si no se han sentido bien, si están arrepentidos o qué hubieran cambiado o simplemente si no se lo hubieran puesto. Vamos a platicar un tantito. Los tattoos en el punto de vista Feng Shui, es buen Feng Shui, es mal Feng Shui, yo diría que no hay una respuesta definitiva. Eso es lo que puedo decir. Hay una tendencia a que el tattoo puede ocasionar cierto estrés definitivamente, pero no por eso. Si tienen tal vez una flor, por ejemplo, en alguna parte del cuerpo, un corazón. Si tienen, por ejemplo, pajaritos, no sé, un colibrí, por ejemplo, sí, o una paloma. Vamos ahorita a entrar en detalles, pero por supuesto que hay cosas que no van a tener una energía negativa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo símbolo, toda palabra, todo número que me pongo como tatuaje en el cuerpo es energía. Todo eso es energía y es poder, sí, porque algo va a influenciar en mí. Por ejemplo, si vemos los tattoos que pueden ser, por ejemplo, el símbolo de doble felicidad. Mira, yo traigo, por ejemplo, un símbolo de doble felicidad aquí en un dije y algunos días me lo pongo, otros días no me lo pongo porque es también energía, ¿no? Y el símbolo de doble felicidad, que es un súper símbolo Feng Shui, por ejemplo, es armonía duradera en todas mis relaciones. O sea, vamos, esto dentro de los grupos de símbolos que me pudiera poner en el cuerpo, es un buen símbolo. Ahora, también es muy importante dónde lo voy a poner. Por ejemplo, vamos a hablar de los dragones, los dragones que nosotros hemos estado pintando dragones. Ayer en la clase en Kiki's Cafe Uptown Art Studio hemos pintado unos dragones hermosísimos. Pero el dragón, ¿qué creen? El dragón es un elemento súper, súper fuerte, ¿sí? Y yo he dicho muchas veces que poner dragones en su oficina, en su casa, claro que sí, que es un buen Feng Shui. Y en un año como el 2017, invitar un dragón a su casa, a su oficina, puede ser excelente. Pero me han preguntado también ustedes mismos cuántos dragones o cómo trabajar con el dragón. El dragón es uno de los elementos más poderosos, ¿ok? Nos da fortaleza, nos da vitalidad, ¿sí? Y el dragón que, por ejemplo, el día de ayer pintaron, esto, por ejemplo, fue un dragón que podrían colgar en el este, ¿sí? El sector del hijo mayor, estimularlo. El dragón si lo van a poner dentro de su casa, de su oficina lo van a poner apuntando hacia el este. Ahora, ¿qué sucede si yo pongo un tatuaje de un dragón en mi cuerpo? Estoy dando mucha, mucha fuerza a mi cuerpo. Y ese es un riesgo, literalmente, porque el dragón como tatuaje, yo no sé cómo voy a reaccionar con esto, porque es energía adicional, es algo que adicionalmente pongo a mi cuerpo. Puede ser que me funciona muy bien, puede ser que es demasiada energía y que me hace sentirme incómoda. Así que hay que ser muy, muy prudente qué es lo que voy a elegir. Por ejemplo, las flores, que también son un elemento de Feng Shui muy bonito. Hay peonias, hay la flor de lotus, por ejemplo. Esto es un elemento, si me preguntan, si pongo una flor de lotus en alguna parte, tal vez en la pierna, en el tobillo, o aquí en mi puño, eso sí podría ser un muy buen ejemplo. Claro que sí. Otro símbolo, Feng Shui, por ejemplo, y el tatu, vamos a ver, los peces dorados. Ayer tuvimos una artista muy, muy joven que pintó un pez dorado hermosísimo. Es muy diferente si voy a pintar el pescado, el pez, o si voy a pintar el dragón, y que este dragón o el pez lo puedo mover de acuerdo a lo que es la energía mensual, cuando hablamos del Feng Shui, o si tengo el pez en mi cuerpo. Pero el pez también pertenece a un símbolo bastante positivo, próspero para un tatu. Ahora, los peces dorados, no sé si ustedes saben, pero los Coyfish, los Goldfish, ok, normalmente los tenemos en múltiples de nueve, o sea, ocho peces de color muy brilloso, muy claro, ese rojo, naranja dorado, y uno en color negro, eso sería lo perfecto. Pero obviamente esto sería ya mucho pescado en mi cuerpo. Pero el pez, ok, eso también entra dentro de lo que podría ser un tatu aceptable en el cuerpo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ponerse un tatu? ¿Qué es lo que quiero lograr con este tatuaje? Sí, me encantaría saber de ustedes, pónganme si ustedes tienen un tatuaje, ¿qué es lo que les motivó en ponérselo en el cuerpo? O si están a punto de hacerse un tatuaje, me encantaría conocer su punto de vista. Mientras yo continúo, vamos a ver, tenemos más símbolos. Por ejemplo, tenemos este dichoso nudo místico. El nudo místico que todos conocemos, que en muchas piezas que tenemos del Feng Shui, de decoraciones, aquí, por ejemplo, tengo uno, les voy a enseñar por si no están muy familiarizados. Aquí, por ejemplo, tenemos un nudo místico, aquí, en este colquillo, ok. Y yo digo, por ejemplo, a mis clientes que es muy bueno tener un nudo místico colgado en la bolsa, en el portafolio, por supuesto que sí. Si quieren ponerse un nudo místico, que es un símbolo de suma protección en el cuerpo, por supuesto que lo pueden hacer. Pero hay que ser muy, muy prudente, porque he tenido clientes para estudios de Feng Shui que sorpresivamente tenían algunos símbolos tatuados en el cuerpo. Y hay una clienta muy querida mía que tiene precisamente el nudo místico tatuado en la nuca. Tiene cabello muy corto, es un corte de cabello muy atractivo, es una mujer preciosa, muy bonita. Sin embargo, este nudo místico lo tiene en la nuca y lo tiene así a plena vista. Si ustedes se fijan, el nudo místico siempre viene, casi siempre viene, por lo general, acompañado de algo. ¿Sí? Hagan memoria. Fíjense la siguiente vez que van a una tienda de artículos chinos, a lo mejor a una tienda Feng Shui, y van a ver que siempre está dentro de algo. Aquí tenemos, por ejemplo, estas mariposas muy bonitas en Jade, y arriba tenemos el nudo místico. Y yo sé, esta clienta muy querida mía, ella tiene problemas con la nuca, tiene problemas con la espalda, y yo sé por conversación con ella de que se puso este místico nudo en la nuca para sentir más protección, para sentir más fortaleza en la nuca, pero, sin embargo, ha tenido algunos malestares. Y yo le he aconsejado que mejor lo tapa. Así que, ¿dónde van a poner su tatuaje? Es también sumamente importante. No solo por cuestión estética, porque hoy en día tal vez tienen 20 años, 30 años, 40 años o más, y ya no somos tan jóvenes, pero ahí está este tatuaje que en algún momento, de locura o no locura, lo pusimos, ¿sí? Y hay gente que se tatúa las manos, claro que sí, ese es un gusto, ese es un estilo, pero estéticamente hablando, ¿qué van a hacer cuando tienen 60 años, 70 años, tienen sus hijos y con las manos tatuamos? Así que, un lugar para un tatuaje puede ser el brazo, puede ser la pierna, puede ser el tobillo, pero es sumamente importante, ¿qué es lo que voy a tatuar? Los perros, los dragones, cualquier tipo de arma, sables, he visto que se ponen sables en el cuerpo, estos son elementos de agresión, ¿sí? Porque los perros FUS, por ejemplo, son unos excelentes guardianes, cuantas veces no hemos dicho, y este, que los perros FUS pueden estar cuidando las puertas, sobre todo a lo largo del 2017, en el sur o este que es el área de la matriarca, hay que poner unos perros FUS o un par de leones o un par de dragones, los que pintaron ayer, por ejemplo, podrían colgarlo ahí, pero poner los perros FUS en el cuerpo es también poner como una cierta barrera, ¿no? O sea, tal vez pensaron que es protección, pero también dos perros FUS podría ser como que rechazando un poquito la gente. Es un tema delicado, obviamente, y hay un mundo de puntos de vista en eso. Vamos a ver, ya se conectó la gente a Laxman Karki, ya lo saludé, Paula Gómez de la Ciudad de México, muchos saludos también a Paula Gómez. Cuco Marruca, ¿qué dice? Buen día, quedaron muy padres sus cuadros, felicidades. Oh, sí, la verdad que sí, ayer estaban incrédulos que si podrían trabajar el dragón. Ahí está el dragón, ahí está en pintura y eso es lo padre, ¿no? Si fuera un tatuaje, ahí queda el tatuaje. ¿Qué voy a hacer si con el poder, con la fuerza del dragón en mi cuerpo no puedo? O sea, mandar quitar ese dragón es doloroso, es complicado, cuesta dinero. Y con una pintura definitivamente es mucho más agradable. María Delgado, muy buenos días, Kikis, muchas gracias. Quiero ponerme un ocho. Ok, dice Ángel de Ley José que se quiere poner un ocho. Adelante, me parece bien. Piensa en dónde se va a poner el ocho. Porque el ocho es un símbolo. Si pintamos un ocho, por ejemplo, en el papel, ¿sí? Lo padre de este ocho, así es un ocho, pero lo volteo, es un símbolo de infinito. Perfecto, ¿sí? Adelante. ¿Dónde lo quiere poner? Ah, me está poniendo aquí que lo va a poner en el brazo. Me parece muy bien. Samsa, me parece súper. A ver, adelante. Y Elsa Ibarra, a mí me gustaría no sé cuál. Ok, bueno, pues hemos hablado de las flores. Flores son definitivamente un símbolo muy bonito para poner en un tatuaje, claro que sí. Ahora, me gustaría saber por qué les gusta ponerse un tatuaje. ¿Me podrían compartir un poquito? Yo particularmente no tengo tatuajes, pero sí tengo un hijo que sí tiene un tatuaje, se puso un corazón. Y bueno, pues, por suerte no se puso el nombre de la chiqui baby con la que estaba muy enamorada, porque esto ya cambió, eso fue hace muchos años. Les digo, es que es una decisión tan, tan vital, tan, tan importante que es lo que voy a tatuar. Así que compártanme aquí, por favor. Muy bien. Ya no entonces por edad. Ah, ok, lejos se va a poner el 8 porque se le antoja, Ángel, y la edad pues no importa. Ok, muy bien. Elsa Ibarra también está aquí, muchos saludos. Luego me escribió una persona que se llama Zedica Malhotra. Do you understand English? Claro que sí que entiendo inglés, solo que este programa es en español. Pero bueno, pues, me pueden mandar un inbox, por supuesto. Así que me encantaría saber qué les motiva ponerse un 8. A ver, un 8, cualquier tipo de tatuaje, José Ángel, por favor, compártanos por qué se quiere poner un 8 en el cuerpo. Otros elementos que son Feng Shui, que son símbolos Feng Shui, que son tatuajes que podrían funcionar, la tortuga. La tortuga. También en el curso, en el workshop del sábado pasado, mencionamos la tortuga. Y, por cierto, ayer en la noche una clienta también, una artista, dijo que puso una tortuga debajo de la cama para dormir mucho mejor. Eso me parece excelente Feng Shui. La tortuga es uno de los símbolos más antiguos en el Feng Shui también. Y, definitivamente, si se la ponen en la espalda, sí es contemplado, sí, como un símbolo de protección. Así es. Así que una tortuga podría funcionar. En el Feng Shui tenemos también diferentes colores, muy importante. Eso es, por ejemplo, el tema con los pescados. Si yo decido ponerme un pez dorado, el dorado en un tatuaje no va a salir bien, ¿sí? O sea, podría ser rojo, naranja, podría ser negro o tal vez azul, que son los colores que manejamos, por ejemplo, en el Koi, en el Goldfish o en el pez dorado. En la tortuga, la tortuga negra, por ejemplo, es para vitalizar, para impulsar la vida profesional, la carrera. Pero, bueno, pues, el color es algo que ya depende mucho del gusto. Yo aquí solo doy los tips. Así que, ¿qué otro tenemos? Tenemos, por ejemplo, los números, aparte del 8. Ok, Ley José Ángel de la Ciudad de México, por ejemplo, puso que quiere ponerse un 8. Eso está bien, me imagino que se lo quiere poner por la cuestión de la prosperidad, ¿cierto o no es cierto? A ver, deme algo de retroalimentación, ángel. Pero, pues, también muy importante es cuál es mi numerología. O sea, si yo me pongo un número en el cuerpo, un tatuaje, este, desde el punto de vista Feng Shui, como numeróloga, yo diría que observemos primero la fecha de nacimiento, ¿sí? Y vemos si el número que se quiere poner es compatible con usted, ¿sí? Y tal vez es un número de suerte, pero también podría ser que no es un número de suerte. Y, ojo, ahí vuelve a entrar el punto de vista Feng Shui, que es una cuestión energética, muy, muy importante. ¿Cómo me voy a sentir con eso? ¿Tengo el conocimiento? ¿Qué significa realmente googlean ese símbolo que se quieren poner? Hay otra cosa que también es un símbolo de Feng Shui muy importante, que son los mociérgalos. ¿Sabían eso? Los mociérgalos, bat en inglés y fuk en chino. Posiblemente la tonalidad que le elegí a la palabra fuk es no correcta, pero se escribe F de Fernando, doble O, K de kilo, y significa prosperidad. Así que los mociérgalos, que muchas veces nos dan miedo, ¿no? Porque se pueden enredar en el cabello, pero realmente en el Feng Shui son un buen símbolo. Y de hecho, los Master Feng Shui decimos que cuando un nido de mociérgalos se instala en su casa, no lo quiten, por favor, porque realmente es muy buen Feng Shui. Así que si quieren ponerse un mociérgalo, adelante, en color rojo, es sumamente próspero. Así es esto. Muy bien, esto es lo que es mi punto de vista desde el aspecto Feng Shui en el tema referente, el tema tatuajes. Entonces, obviamente tenemos muchas otras cosas, por ejemplo, la mariposa, que también es un ejemplo muy, muy bueno. Los pájaros, ya lo he dicho, por ejemplo, si usted es gallo en el signo zodiaco chino, el gallo podría ser muy bonito. Las palomas, que son relajantes, que expresan paz, por supuesto que sí. También las flores y frutas, frutas también podrían ser, la manzana, por ejemplo, está relacionada con salud y con paz también, con armonía. Las uvas en abundancia y también en prosperidad en materiales, así es. Y lo que son las granadas, pues para la fertilidad, perfectamente. Y los duraznos, claro que sí, esa es la fruta del cielo, de heaven, en el Feng Shui, es la inmortalidad, un símbolo de inmortalidad. Así que ustedes ven que hay muchísimos símbolos que podrían utilizar, pero bueno, pues es muy importante el lugar en donde van a poner el tatuaje y, por supuesto, qué es lo que van a elegir. Mucho cuidado con lo que son, este, armas que se quieren poner, este, los números también son un tema delicado porque es importante que sean compatibles con la fecha de nacimiento de ustedes. Este, los dragones, ojo con mucho cuidado. También está el fénix, el ave fénix. Hay personas que se tatúan el dragón y el fénix juntos. Pero bueno, pues, este, esto es un tema, este, que hay que elegir y decidir con mucha, mucha prudencia. Porque vuelvo a decir, una vez que está este tatú ahí arriba del cuerpo, hay que manejar esa energía. Y si hay malestar con esto, lo cual es posible porque todo eso es energía, ¿qué hacer? Habrá que quitarlo, ¿verdad? Y, bueno, pues, este, eligen lugares donde no estén totalmente a la vista, ¿no? Porque entran a parte de la moda, a parte de la locura, a parte del deseo que tengo, entra la cuestión estética. Me está preguntando Gina, Kuku Maruca, Kiki, si manejo un catálogo de ventas, ¿qué le puedo poner de símbolos? Muy bien, pues, mira, este, esto ya no es un tatuaje. Ahí podrías trabajar, por ejemplo, con el ocho, tal vez, ¿ok? Y, este, pues, a trabajarle, pues, a ponerles monedas chinas, ¿ok? Yo diría que ahí hagan otro truco. Mira, tengo aquí algo que les voy a enseñar. O sea, yo les recomendaría que mejor en el catálogo de ventas trabajan con monedas chinas. Tal vez no en este tamaño, sino con unas monedas chinas que sean un poco más pequeñas y podrían unirlas, por ejemplo, con un listón rojo y ponerlos adentro del catálogo, después de la página principal, pegarlas con un listón. Ojo, muy importante que los símbolos chinos quedan hacia arriba, ¿ok? Que no queden hacia abajo. Eso podría ser muy bueno. El otro tip que podría dar para eso es poner un ocho, pintar un ocho y tenerlo en el catálogo de venta. Y, pues, si ya tienen sus clientes o si están todavía por atraer los clientes, recuérdense de los programas que ya hemos hecho que pueden trabajar con folders de color azul o de color rojo. ¡Muy bien! El día de hoy ya se dieron cuenta cómo está la fecha de nacimiento, la fecha del día, perdón, ya ando con fechas de nacimiento. Es el 22 de febrero, o sea, 22 del 2 del 2017. Tenemos muchos números 2 el día de hoy en esa fecha. Y para mí esto es fabuloso porque desde el punto de vista astrológico y numerológico, es muy importante que hoy balanceamos estas energías. Ya les dije al inicio del programa que cuidado con las comunicaciones, con las luchas de poderes y si es demasiada energía y si sienten que van a explotar, agarran sus zapatos para caminar, llévanse una botellita de agua y sálganse por unos 20, 30 minutos o una hora. O si quieren ir a correr, es súper para canalizar esta energía. Mañana canta otro gallo. Yo soy Kikis de la Creme y nos sintonizamos nuevamente mañana a las 8. En punto, que tengan un excelente día. Chus, 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 chus.